Spider-Man, Spider-Man, just whatever a spider can, spins away, any signs, text and speech, just like ties, look out, and here comes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Coopera, o no vivirás para lamentarlo. No lo hagas, maldito psicópata. ¡Mierda! ¡Eso duele! ¡Eh, dame una oportunidad! ¡Puedo ayudarte! Como criminal no vale mucho, pero como abono... ¡No! ¡Fañaste! ¡Eres lento, Vanishet! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ya he muerto! ¡Se que estás ahí! ¡Me vas a llevar muy lentamente! ¡Oh! ¿Buscas esto, Vanishet? ¡Pues ven a cogerlo! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Canta para mí, Escoria! ¡No pienso decir nada! ¡No vas a sacarme nada! ¡Yo lo haré si el guerrillero no puede! ¡La próxima vez, quédate lejos del bordillo! ¡Me vas a llevar a comisaría, ¿verdad? ¿Dónde lleva el guerrillero a Joan? Pierdes el tiempo, Capullo ¡Joder! ¡Qué daño! ¡A la selva tropical! ¡Vas de allí! ¡Deja que me vaya! ¡No! 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 Estoy perdiendo el tiempo ¡Ah, mierda! ¡Eres tú! Para mí, tu vida no vale nada ¿Cuánto vale para ti? ¡No soy ningún traidor! ¡Para! ¡Déjame y te ayudaré! ¡He cambiado de idea! ¡Panisher está aquí! ¡Matadlo! ¡De quién tenéis! ¡Estás muerto! ¡Modemos con él! ¡Hora de pagar! ¡Toma eso! ¡Tú respira! ¡Habla o empezarás a pasarlo mal! ¡Estoy empezando a cabrearme! ¡Yo no soy un carajo de nada! ¡Va a pagar al guerrillero para que se ocupe de ti! ¡Estamos muertos! ¡Muertos! ¡Vaya! ¡No! ¡El guerrillero no va a mantener a Joan viva para siempre! ¡Eh, Tommy! ¡Mira a esas pirañas! ¿Qué está pasando ahí arriba? ¡Esas manos, gilipollas! ¡Muchos fríos de la zona son asustadizas en grupos pequeños! ¡Sin embargo, en grupos grandes, estos animales atacan a cualquier intruso de su entorno! ¡No voy a decir nada! ¡Es una emboscada! ¡Llévame contigo y les diré que no te disparen! ¡Buen provecho, pequeñas! ¡Shh! ¡Viene! Algunas de las arañas y espíritus más vitales de la Tierra viven en la selva tropical. ¡No se preocupen si no pueden verlos! Estas criaturas son muy reservadas y probablemente todavía sigan en el interior de sus... ¡Mani, levanta! ¡Buen provecho! ¡No voy a hablar! ¡Te voy a tumbar! ¡No voy a tumbar! ¡No voy a tumbar! Solo crecen en la selva tropical. Fíjense en la moneda de los lugares que guardan con la flora. ¡Tómate tu tiempo, capter! ¡No se me están poniendo cachorra! ¡Tu puntería es una mierda! ¡Canta! ¡Canta para mí, Escoria! ¡No pienso decir nada! ¡No vas a sacarme nada! ¡Yo lo haré si el guerrillero no puede! ¡Sponsor! ¡No te prisiones! ¡No van en pie de aburrirme! ¡No te muero, papullo! La Acteca fue una de las más avanzadas civilizaciones de la ciudad, aunque sus costumbres puedan parecer como un día algo salvajes. Librajan terribles tierras para capturar prisioneros y masacrados en sangrientos rituales. ¡Sponsor! ¡Sponsor! ¡No vales nada! ¡Es para mí ahora, gilipollas! ¡Estás bien, Bobby! ¡No! ¡Morirás por esto, pañal! ¡No! Habla o empezarás a pasarlo mal. ¡No pienso decir una mierda! El co-crimen era el de ser forasteros. Colocaban a las víctimas sobre el altar y les sacaban el corazón. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? La sangre fluía sobre la piedra. Ha dijo que esa mujer te traería hasta aquí y tenía razón. Por favor, no me hagas daño. ¡Cooperaré! No, gracias. Gracias. Cuidado. Están preparando una trampa alrededor del arco de piedra sobre el pasillo. Gracias. Ahora, sal de aquí. ¡No puede ser todo! ¡Venga, Caster! ¡Johan ha estado llorando por ti! ¡Te mataré! ¡Matar animales indefensos! ¡Incluso para los Nutsche! ¡Habla o empezarás a pasarlo malo! ¡Déjame! ¡A mí no me cuentan nada! ¡El guerrillero se hizo implantar un arma en el brazo! ¡Bunny ship! ¡Bunny ship! ¡Bunny ship! ¡Bunny ship! ¡Bunny ship! ¡Bunny ship! ¡Suscríbete! 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 Deben de quedar más duches. Todavía puedo olerlos. ¡Sadle su merecido a mi sombra muerto! ¡Eh! ¡Tú no eres uno de ellos! Abre la puerta. ¡Ni hablar! Los Nuchi me matarán, como mataron a todos esos pobres animales. Si liquido a los Nuchi, ¿abrirás la puerta? Mata a esos cabrones y te dejaré pasar. ¡Espera que ven! ¡Vamos! ¡Puto carnicero! No veo a nadie. ¡Ajú! No veo a nadie más Volveré a la puerta Vale, espero que no mientas ¡Me la jode! ¡Vamos! ¡No es más! ¡Por favor! ¿Cómo lo ha hecho el guerrillero? ¿Por qué no han saltado las alarmas? No me harás hablar No pienso abrir la boca Sobornamos al guardia de la puerta Se suponía que debía retrasarte Buen chico Buen equipo Dale, te prometo que no te dispararé ¡Eres lento, manichero! ¿Hay algo que te gustaría confesar? No pienso decir una mierda ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Ha dicho que esa mujer te traería hasta aquí Y tenía razón ¡Nos rendimos! ¡El guerrillero ordenó su muerte! ¡Adelante! ¡Eres hombre muerto! ¡No! 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 hay algo que te gustaría confesar no puedes hacerlo tengo derechos pregúntale a donny el guerrillero odiado animales me quedan asuntos pendientes con may el guerrillero están detrás de esto mantenedlo canta para mí escoria no pienso decir nada no vas a sacarme nada yo lo haré si el guerrillero no puede vamos a por él los peces tropicales se cuentan entre los animales más coloridos del planeta hay algo que te gustaría confesar yo empecé la semana pasada la presión de miles de litros de agua me dijo al guerrillero que levantara aquí para que los animales devoraran tu cuerpo maldita sea todo me sale mal dime cómo encontrar al guerrillero y a john déjame ir cabrón no por favor es una trampa déjame ir y se lo contaré a los otros no te muevas de ahí la anguila eléctrica es un pez de forma alargada no una serpiente que vive bajo el agua la anguila paraliza a su presa con una descarga de hasta 600 mollos la anguila eléctrica es un pez de forma alargada no una serpiente que vive bajo el agua la anguila paraliza a su presa con una descarga de hasta 600 voltios por su propia seguridad por favor dime por qué no debería matarte ahora mismo el guerrillero te matará por esto por favor déjame ir nunca volveré llévame con el guerrillero cámbiame por la chica la anguila eléctrica es un pez de forma alargada hasta las anguilas la anguila paraliza a su presa con una descarga de hasta 600 voltios es hora de que llegara fíjame el castel está muerto aquí está aquí está la anguila Canta para mí, Escoria ¡Déjalo ya, idiota! Retrocede, joder ¡No voy a hablar! Todo esto es una trampa, una trampa para ti, Punisher ¡Por aquí, Kastel! ¡Venga, Kastel! ¡No voy a dejar escapar al que hay dinero! En este momento podrán encontrar peces de todos los océanos ¡Frank, arriba! ¡Ayuda! ¡No eres tan duro, Kastel! ¡Les superamos en mismo! ¡No quebréis! ¡Cuidado, Kastel! ¡O me persigues a mí o salvas a la chica! ¡Aparece al que muera otra mujer, ¿verdad, eh? ¡Hasta otra, guerrillero! ¡De bosta! ¡Canta para mí, escoria! ¡Estoy empezando a cabrearme! ¡Yo no sé un careajo de nada! ¡Va, apaga al guerrillero para que se ocupe de ti! ¡Atacad! ¡Eres hombre fuerte! Habla o empezarás a pasarlo mal. ¡A ti te lo voy a decir, gilipollas! ¡No sé qué está pasando! ¡Ma, te matará por lo de Bobby! ¡Y también a la chica! ¡Han cortocircuitado los controles! ¡Cuidado, Frank! ¡El guerrillero puso pirañas en la piscina! ¡No sé qué está pasando! ¡Ah! ¡Eres hombre fuerte! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Han cortocircuitado los controles! ¡Han corto! ¡Empiezo a disparar! ¡Disparo! ¡Abre bien la boca, caballos! ¿Cómo puedo salvarla? Y a ti te lo voy a decir. No tengo ni idea. Hay una válvula de emergencia en un armario tras la cascada. ¡Vamos! ¡No es más! ¡Blanca fácil! ¡Tú no! ¡Blanca fácil! ¡Blanca fácil! ¡El agua está bajando! ¡Están todos muertos! ¡Y el guerrillero! Lo estará pronto. Hoy es el funeral de Bobby. El clan Nutsi al completo estará allí. Será imposible acabar con inocentes. No será difícil acabar con Ma y Eddie, unas decenas de sus hombres, y puede que hasta un laboratorio de drogas. Así que ahora vas de frente contra el sindicato del crimen de los Nutsi. Atacaste sus supuestas operaciones de tráfico de droga en el taller de desguace, y luego localizaste a Nutsi en el bar de Lucky y lo mataste. Eso, por algún motivo, molesta a la mamá de Bobby, que envía al guerrillero a por tu amiga Joan, y te proporciona una divertida persecución por el zoo. Entonces decidiste asistir al funeral de Bobby. La gente se cuela en fiestas. Tú, en funerales. Pero imagino que los funerales son como fiestas para ti, ¿verdad, Frank? No tienes ni idea de cómo son los funerales para mí. El clan Nutsi al completo se reúne para el funeral de Bobby. Es un buen lugar para atacar. Con suerte cogeré a todos, desde Ma hacia abajo. Es ese coche que se detiene. Di a los chicos que Ma está aquí. ¿Deberíamos traer ahora el ataúd de Bobby? ¡Muestra respeto! Espera que la vieja dama se siente. ¡Muestra respeto! Es una pena que solo te pudiera matar una vez, Bobby. Las ratas pueden celebrar su propio funeral. Están listos. Traed el cuerpo. ¡Eh, capullos! Intentad que esta vez no se os caiga. Joder, no. Ma nos cortaría las pelotas. Joder, ¿cómo pesa esto? ¿Están pasando coca en la caja de Bobby también? Hay que aprovechar. Ma no es exactamente una persona sensible, ¿sabes? Callaos, gilipollas. Un poco de respeto. Quiero ver a mi muchacho. Quiero ver a mi muchacho. ¡Óbrelo ya! No, Ma, no puedes. Está bastante mal. Ese cabrón lo mataré. Lo haré pedazos con mis propias manos. Tranquila, Ma. Estamos todos muy sensibles. Yo te enseñaré a estar sensible, cabrón. Te arrancaré las pelotas y se las daré de comer a los perros. Tony, Vinny, venid aquí. A Ma le puede el dolor. Escoltadla de vuelta a la mansión. ¡Punisher, ese cabrón! ¡Lo mataré, lo juro! Venga, Ma. Volveremos a la mansión. Torturaremos a esos dos tíos del sótano y te sentirás mejor. ¡Punisher! De encontrar a Maiael. ¡Punisher, ese cabrón! ¡Estás muerto! ¡Sorpresa! Escupe lo que sepas. Ya te lo sacaré yo todo. ¡Suelta, cabrón! ¡Sicópata de mierda! ¡Ahora no! ¡Es tu funeral! ¡Funeral! ¡Date prisa en morir! ¡Aquí no encontraré a Maiael. ¡Atrás! ¡Joder! ¡Responder al fuego! ¡Esa mierda! ¡Por allí! ¡Te voy a quemar el culo! ¡No es no! ¡Te voy a tumbar! ¡Dispara, cabrón! ¡Estoy recargando! ¡Gilipollas! ¿Qué tienes que decirme, pardillo? ¡No pienso hablar! ¡No me das miedo! ¡La droga llega a través del muelle! ¡Los rusos! ¿Qué tienes que decirme, pardillo? ¡No me harás hablar! ¡No voy a hablar! ¡Eddy se queda parte del dinero de la droga sin que lo sepa, ma! ¡No voy a hablar! ¡No me harás hablar! ¡De nada! ¡No vales! ¡Necesitamos! ¿Qué tienes que decirme, pardillo? ¡No me harás hablar! ¡No voy a hablar! ¡Eddy se queda parte del dinero de la droga sin que lo sepa, ma! ¡También podría buscar drogas mientras estoy aquí! ¡Vas a ver de cerca mi línea de fuego! ¡Estás muerto! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Ese es el mar! ¡Tienes que decirme, pardillo! ¡Averígualo tú mismo! ¡Quédate quieto, joder! No tengo ni idea de lo que me estás hablando El dinero de ma proviene de la droga que pasa por aquí y la planta de empaquetado de carne ¡Tu puntería es de la mierda! ¡¿Dónde están mis refuerzos?! ¡Ah! 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 ¿Qué tienes que decirme, pardillo? ¡Ah! ¡Suelta, cabrón! ¡Psicópata de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eddy saca la droga en ataúdes! ¡Es todo lo que sé! ¡Ese es Joey! ¿Qué le ha pasado? ¡Te voy a hacer! ¡Capullo! Habla, y vivirás más ¡Ah! ¡No vas a conseguir que hable! ¡Necesito cobertura! ¡De acuerdo! ¡A mí nunca me dicen nada! ¿Y eres dinero? ¡Eddy sabe dónde está todo! ¡Tenemos que eliminarlo! ¡Dale algo en qué pensar! ¡Vamos, vamos! ¡Capullo! ¡Dadle su merecido! ¡Sin tu ayuda! ¡Estoy recargando! ¡No me dispares en la cara! ¡Están Mayer y aquí abajo! ¡Alma! ¡Que te follen, mamón! ¡Hoy todavía no los he visto! ¡Esto nunca se olvida! ¡No quiero estar cerca cuando esa bomba explote! ¡Mierda! ¡Está aquí! ¡No nos matarás! ¡No te cubres a los que unir! ¡Yo no voy a morir así! ¡Eso es cuanto puedes hacer! ¡Habla, y vivirás más! ¡No pienso hablar! ¡No te escondas de mí! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡Droga llega a través del muelle! ¡Los rusos! ¡Habla! ¡Droga! ¡No me das miedo! ¡Dooy! ¡Vamos a morir! Habla y vivirás más. ¡No pienso hablar! No me das miedo. Droga llega a través del cuello. Los rusos... Estás muerto. ¡Maldito hijo de puta! ¿Qué tienes que decirme, pardillo? No vas a conseguir que hable. ¡A mí nunca me dicen nada! ¿Quieres dinero? ¡Eddie sabe dónde está todo! ¡Cuánta sangre! ¡Nunca lograré sacarla del entra... ¡Eres tú, Punisher! ¡No dispares! Trabajo... Sin duda habrá más gente para castigar. ¡Preparaos! ¡Aaah! ¡Sin permiso! ¡Aaah! 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 ¿Qué tienes que decirme, pardillo? ¡Aaah! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¡Aaah! ¿Por qué daño? Mataré a canciones de la tele en la ducha, lo juro. ¡Muere, cabrón! Sal aquí muy lentamente. Sal aquí muy lentamente. Habla y vivirás más. ¡No pienso hablar! ¡No me das miedo! ¡Droga llega a través del muelle! ¡Los rusos! ¡Aaah! ¡Cabrullo! ¡Aaah! ¡No eres tan duro, Punisher! Habla y vivirás más. No me harás hablar. ¡No voy a hablar! Eddie se queda parte del dinero de la droga sin que lo sepa más. ¡Otra psicópata de mierda! ¡Tira eso! Eso está mal. Gracias. ¿Y ahora qué hago? ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No! Espera aquí a que llegue la policía. ¿Quién más hay entre Eddie y yo? ¡Quítame las putas manos de encima! Nadie. No hay nadie más. Hay seis tíos. En la habitación de al lado. Déjame ir y los distraeré. 50 pavos saqué yo y no voy a comer. ¿Has visto eso? ¡No se lo has visto! ¡No nos matará a todos! ¡Eres lento, varniche! Quédate Dios, venid aquí ¿Cómo puedo llegar al ático? No hay ningún ático imbécil Le escuperamos Matadlo, joder ¿Qué te folle, Empanisher? A mí no me harás lo que le hiciste a Bobby No hay ningún ático imbécil No hay ningún ático imbécil Eres hombre muerto ¡Que sepase que pasa solo! No hay ningún ático imbécil Habla y vivirás más No pienso hablar ¡Masada es muerto! No me das miedo La droga llega a través del muelle Los rusos No hay ningún ático imbécil ¡Tu puntería es de una mierda! ¿A qué esperáis, disparante? No cabrees a los Nushi Habla y vivirás más Habla y vivirás más No pienso hablar Estás muerto No me das miedo La droga llega a través del muelle Los rusos ¡No! Es una mierda ¡No! ¡No! ¡Estás muerto! ¡Te oigo respirar! ¿Unas últimas palabras, Eddy? ¡No descansará hasta verte muerto! ¡No descansar a ti! ¡No descansare a ti! La finca de Nutsi es el último escondite que le queda a Ma. Ha convocado a todos sus hombres, al menos a los que sobrevivieron a lo del tanatorio. Pero no es problema, malgastaré en menos balas. ¡Menudo funeral, Frank! Fue como en uno de esos rituales egipcios, donde mataban a todos los sirvientes del faraón para que pudieran servirle en la otra vida. Exacto, Sobe. Excepto que esos tipos iban demasiado arreglados para pasar la eternidad. Ah, sí. Bueno, volvamos a los Nutsi, Frank. No contento con matar a los hijos de Ma, Nutsi, y a cientos de sus socios. Sentiste la necesidad de matarla a ella también. Es una pena. Tú y Ma habríais hecho buena pareja. Así que hablemos de lo que ocurrió la noche siguiente en la finca de Nutsi. Allí estaban Ma, su asesino a sueldo el guerrillero, decenas de soldados Nutsi... Y tú, Frank. No hay comité de bienvenida. Me sentiré como en mi casa. Luis, ¿cuántos cuerpos hemos tirado por aquí? ¡Joder! Yo no pienso... ¡Joder! Necesito algo de ayuda. ¿Crees que vas a hacerme hablar? ¡Dale su merecido! ¡Calenzo! ¡No pienso hablar! ¡Te voy a matar al Punisher! ¡El guerrillero va por ti de parte de más! ¡Los vecinos estarán acostumbrados a oír tiros! ¡Eh! Sigo vivo, aunque he hecho una mierda Tengo las dos piernas rotas Y los brazos ¿Hay alguien ahí? ¿Puede oírme alguien? ¿Puede tirarme alguien una escalera? ¿O una cuerda o algo? ¿Nadie tiene un bocadillo o una linterna? Empieza a oscurecer aquí abajo Todo está muy oscuro ¿Al final te han dejado salir del zoo? Hazme un favor, dispárate tú y ahorrame la bala Sonríe, Castel Vas a ver de nuevo a tu familia Volveré, guerrillero ¡Eh, Junior! ¡Tráenos algo de vino! ¿Por qué siempre tengo que hacerlo yo todo? ¿Qué vino? ¡No me harás da... Tienes algo que contarme ¿No es cierto? Tengo hijos Ocho No, no Diez Si yo supiera algo, tardarás en el infierno He vuelto del infierno ¿Qué mierda? Está aquí ¿Quién se está aquí en el exterior de la casa? Aquí ¿Dónde está el mierda? ¡Ah! 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 ¡No te dejaste los presas! ¡Ah! Matándolos ¡Ah! ¡Disparamiento! ¡Ah! ¡Alento! ¡Ah! 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 ¡Arma vacía! ¡Ah! Puerta cerrada ¡Ah! Tienes algo que contarme, ¿no es cierto? Estás enfermo, ¿lo sabías? Eddie era el favorito de Ma. Siempre lo llamaba mi pequeño matón. ¡Te voy a tumbar! ¡Estoy jodido! Me vas a llevar a comisaría, ¿verdad? ¿Cómo abro la puerta de seguridad? No te diré una mierda. Ma, me mataría. ¡Ah! 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 No hay ninguna forma. ¡No se abre! Abajo, en la estación de seguridad. Hay un panel oculto en el pasillo. Gira el cuadro. ¡Ah! 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 Si me quedas quieto, se ve rápido. ¡Quedan de ahí! ¡Dejadme salir! Entonces, juegas o no. ¡No me metas, pita! ¡Es mucho dinero! ¡No me metas! ¡Es mucho dinero! ¡No me metas! ¡Es mucho dinero! ¡No me metas! ¡Es mucho dinero! ¡Pudo hacer alguna tira! ¡No me metas! ¡Ah! 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 Eddie era el favorito de Ma! Siempre lo llamaba mi pequeño matón. ¡Ah! 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 ¡Aaah! Mierda esta me acabo de mear Allá voy Ma Necesito algo de ayuda Si me dejas ir, Ma solo te torturará un poquito Eddie era el favorito de Ma Siempre lo llamaba mi pequeño matón Mierda esta mea Mierda esta mea ¿Quién eres? Da igual, ¿Quién eres tú? Estás muerto ¿Por qué estás encerrado? Nos cogieron a mí y a Sam ¿Has visto a Sam? Puede ¿Llevaba una pistola? Te voy a joder bien Puede ¿Llevaba una pistola? No, lo atraparon en esa habitación Está muerto No, lo atraparon en esa habitación Está muerto Eh, tío grande Tío grande, ¿eres tú? Que sepas de qué pastas son los Nuchi Tony, ¿estás bien ahí abajo? Los Nuchi necesitan a una duda Lo han matado Mierda, ¿no es que han muerto? ¡Va a tener que matar mi casa y matarlo! No es por tu casa por lo que deberías preocuparte Empieza a cantar, rata No vas a sacarme nada Empieza a cantar, rata No vas a sacarme nada Yo no sé nada Ma ha convocado a la familia entera Jamás lo conseguirás Por aquí muy lentamente Venid aquí, chicos Tienes algo que contarme ¿No es cierto? Déjame en paz No pienso hablar ¡Puta! ¡Kimping se lleva la mitad del botín de las operaciones! Tienes algo que contarme Tienes algo que contarme ¿No es cierto? ¿Crees que vas a hacerme hablar? No pienso hablar No pienso hablar El guerrillero va por ti de parte de ma ¿Estás muerto? Necesito yo No me harás No, por favor ¡Eso es para ir a hacer! ¡Empieza a cantar, rata! ¡Adelante! ¡Atrévete! ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Voy a ser papá? ¡Papá! 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 Me temo que no ¡No vales nada! Tienes algo que contarme ¿No es cierto? Tengo hijos ¡Ocho! ¡N-no! ¡Diez! Si yo supiera algo te lo diría Ma ha enloquecido desde que mataste a Bobby y a Eddie ¡No cabrees a los Nuchi! No puedo creer que ma espere que lo matemos ¡Spanisher! ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Está muerto ya? ¡Papá! ¡Vete a... por favor! ¿Para qué coños? ¡Para qué coños! ¡Para idiotas tíos! ¡Para su carneta! ¡No me parece tan duro! ¡Sal antes de que me cabree! ¡Empieza a cantar, rata! ¿Crees que vas a hacerme hablar? ¡No pienso hablar! El guerrillero va por ti de parte de Ma ¡Bloqueo! ¡Para dar la vuelta! ¡Te voy a quebrirlo! ¡Ey! ¡Vamos! Tienes algo que contarme, ¿no es cierto? ¡Adelante, atrévete! ¡Adelante, atrévete! ¿Qué te he hecho yo a ti? Tú buscas a Ma, mátala a ella, no a mí. ¡No! ¡Hazlo imparable! ¡Me voy a matar al Punisher! ¿Crees que puedes hacerme esto en mi propia casa? Voy a por ti, Ma. Y nada ni nadie me va a detener. ¡Maldito cabrón! ¡Vas a por aquí! ¡Voy a entrar en mi posa séptica! ¡Nadie llorará por ti! ¡Quédate quieta! ¡Ni siquiera te echarán de menos! ¡Mejor tú que yo! ¡No me vas a hacer! ¿Dónde puede haber armas? ¡Que te jodan, mamón! ¡No, por favor! ¡Ma, me matará! ¡Armería! ¡La llave en el cuarto tras el billar! ¡Tira de la lámpara de pared! ¡Como una dosis de cloro en el banco de géneros! ¡Voy a colgar tu cabeza en mi pared, Punisher! ¡Hijo de... ¡Mierda! ¡Está al otro lado de la puerta! ¡Ya lo oigo! ¡Preparate! ¡Me voy a joder! ¡Empiezo a cansarme de jugar con estos cachorros! ¡Punisher! ¡Joder! ¡Está aquí mismo! ¡Punisher! ¡Levanta! ¡No nos matarás! ¡Mierda! ¡Esto es sin munición! ¡No me lo das contas de mí! ¡Atrás! ¡Matadlo! ¡Estás muerto, Parise! ¡Por qué eran cargadores tan pequeños! ¡Necesito algo de ayuda! ¡No vas a conseguir que hable! ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Está aquí! ¡Párese! ¡Para! ¡Yo no sé nada! ¡Mat trabaja para Kingpin! ¡Que también controla a los rusos! ¡No, él no! ¡Tenemos que eliminarlo! ¡Ya lo oigo! ¡Preparado! ¡Este imbécil! ¡Te va a oír! ¡Vamos! ¡Oh, joven! ¡Estás muerto! ¡No cabrees a los rusos! ¡Más se le estarán acabando los soldados! ¡Idiotas! ¡Estúpidos! ¡Matadlo! ¿Qué te parece esto, Fanny Ser? Tienes algo que contarme, ¿no es cierto? ¡Adelante! ¡Atrévete! ¡Eres hombre y muerto! ¡Tú buscas a Má! ¡Mátala a ella, no a mí! ¡No te acercas más! ¡No te acercas más! ¡Oh, loco! ¡Qué oigo respirar! ¡Te acercas más! ¡No te acercas más! ¡No te acercas más! ¡Vamos! ¡A por él! Tienes algo que contarme, ¿no es cierto? ¡Déjame en paz! ¡No pienso hablar! ¡Eso es pa... ¡Háblame del guerrillero! No soy ningún chivato. No pienso decir nada. Se ha operado de los ojos hace poco y los tiene sensibles. Por eso lleva gafas. ¡Aaah! No sabía que más supiese leer. Supongo que tendrá 200.000 copias del padrino. Me preguntaba si tendrías cojones para dejarte ver. Voy a decorar esta habitación con tus tripas, Castel. ¿Imaginaste morir en una biblioteca, Castel? ¿Te has visitado a ti? Me lo estás poniendo fatal suerte, amigo. ¡Ay, don't say, últimamente! ¡Aaah, mis gafas! Estás empezando a cabrearme, Castel. ¡Aaah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ese maldito hijo de puta! ¡Venga, Castel! ¡Acércate un poco más! ¡Solpresas! ¡Cabrón de mierda! ¡Cabrón de mierda! ¡Aaah! ¡Puede coña! ¡No cabrees a los Nuchis! ¡Les superamos en número, chicos! Tienes algo que contarme, ¿no es cierto? Si yo supiera algo, te lo diría Quédate quieto, joder Ma ha enloquecido, desde que mataste a Bobby y a Eddie Mierda, joder Mierda, esto no puede estar pasando No puedo dejar así al guerrillero Tiene tanta quincaya en el cuerpo que alguien podría arreglarlo He de agujerearle de manera irreparable Con eso debería bastar ¡Hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? Te desarmo No sonrío mucho No sonrío nunca Pero si lo hiciese Lo haría ahora El fuego se extiende rápidamente Esta casa no va a durar mucho Tengo que salir de algún modo Pero esto casi ha terminado, Ma Pon tus papeles en orden Adiós a la seguridad No, no se me ha apagado Vosotros tres, vigilad la puerta Vosotros, haced que funcione ese ascensor No pienso morir aquí No grites Me pones de los nervios ¿Por qué estoy rodeada de idiotas? Aquí viene Yo me encargo Rusos conmigo Es mejor que el poliéster que lleva los nudos Necesito algo de ayuda Te escupo, Punisher No tengo nada que decirte Trabajo para Kingpin ¡Interrógalo a él! No hay salida, Ma Sal de mi casa Todavía no Ya tengo lo que buscaba Ahora fuera Lejos de las ¡Suscríbete al canal!